Bueno, Maestro Pan, lo prometido es deuda, lo prometido es deuda, y luego de tener más de siete años y hacer televisión, mi local, mi internacional, llega a este programa divertido con Miguelo. ¡Venga para acá, don Miguelo! ¡Ay, sí, ay, mi hermano! ¡Miguelo! ¡Don Miguelo! ¡Don Miguelo! ¡Don Miguelo! ¡El celular mío se está quemando! ¡Muy duro! ¡Durísimo! ¡Dios mío! ¡Qué bueno! ¿Y qué vaina es? ¿Qué vaina es? Don Miguelo, todo un personaje y de verdad que nos ha dado el privilegio realmente de estar en este primer programa de este espacio divertido. Miguel, qué honor que estés compartiendo con nosotros. ¿Tú estás quillado conmigo? ¡No, yo no! ¡Ay, ay, 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 ay! Tú sabes que tú y yo somos de la misma escuela. ¡Ay, qué bueno! Y de verdad, señores, yo tengo que contar una historia, porque en esto tenemos que ser honestos. Cuando se anunció la salida de este programa divertido, Miguelo me llamó y me dijo, yo tengo que ir para allá, al primer programa. Pero pregunten por qué. ¿Por qué? Porque Miguelo es un hombre muy agradecido, y el agradecimiento es la memoria del corazón. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué frase, compadre! ¡Guau! 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 ¡Qué frase, compadre! Alicia, fue que me desayuné, ¿eh? ¿Tú crees que para estar aquí a los locos? No, yo me desayuné. ¡Qué comité, Jorge! ¡Está lúcido, está lúcido! No, no, tú sabes, mi mangú por la mañana de cosas. Y entonces, la primera televisión que hizo Don Miguelo, ¿cuándo empezó? Fue en Divertido. ¡Ey! ¡Ey! 100%, 100%. Con la cola en motora, me acuerdo como ahora. 2005. Miguelo, Miguelo Flaquito, Dios mío, que si se abría la boca se le vienen la planta a los pies. ¡Ey! ¡Ja ja 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 ja! Bueno, estaba... Estaba más... Estaba más roto... Estaba más roto... Estaba más roto que el polochel dejó las bocas. ¡Ya! ¡Ja ja 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 ja! Sí, sí, yo recuerdo eso. Eso fue para el 2005. Fue la primera... la primera televisión a nivel nacional que me dio la oportunidad y fue de la mano de Joche. Así que desde ese entonces hasta ahora ha llovido mucho y en estos 19 años que tenemos en la música he estado siempre agradecido por esa oportunidad. Qué bien. Bueno, Miguel, tú has estado en estos días como muy tranquilo, tú estás metido allá en San Francisco de Macorís, que tú estás haciendo ya un álbum que se llama The Last, el último. Sí, estamos haciendo, el álbum se llama E.N.D.P., El Mejor del País y la coletilla es The Last. Es el último álbum que yo pretendo hacer, no quiero bregar más con eso, eso es más dolor de cabeza que el diablo. Espérate, o sea, que ya tú no quieres grabar más. Sí, voy a grabar, pero más sencillo, no dedicarme a hacer un álbum porque para otra persona hacer un álbum es sumamente fácil, pero para mí no, Joche. Porque tú eres meticuloso, tú tienes que oír eso otra vez, que eso que quede bien, que sonido, que todo. Dos millones de veces tengo que grabarme yo mismo, yo mismo me grabo, me mezclo, me materizo, escribo, todo, entonces si las cosas no quedan perfectas, entonces yo mejor saco ese disco del álbum y hago otro y así sucesivamente. Por eso es que es muy, muy trabajoso para mí hacer este álbum y... Pero yo creo que va a ser muy importante porque es un álbum dedicado para esas personas que son seguidores míos desde el 2005 hasta la fecha. Correctamente. Tengo entendido. ¡Ay, ay, 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 ay. Miguelo, me cuentan los promotores, los productores de espectáculos que contratarte a ti es un cheque al portador. ¿Cómo? Que tú aseguras un lleno completo dondequiera que te presenta y que definitivamente de los urbanos tú eres el más taquillero. Ay, 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 bueno. Di la verdad, eh, di la verdad. No, yo te voy a decir la verdad. Hay mucho, hay mucho de los artistas urbanos, hay un par, no mucho, hay un par que también tienen... Ay, hochi, 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 mareo, 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 mareo. Mareo, 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 mareo. No, 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 mira, Jochi, aquí hay muchísimos talentos, en verdad. Lo que pasa es que hacemos diferentes cosas. Estamos en la misma casa, pero no somos los mismos muebles que hay adentro. Algo más, que la cocina va a cerrar, ¿eh? Miren, a ver. No, lo que pasa es que hacemos cosas... ¡Qué batalla! Yo que me iba. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Halo tú ahora! Mira, el concierto... ¡Aguántala! ¡Aguántala! Oye, una cosa... ¿Está bueno esto aquí? Sí, ya está bueno. Mira, el concierto que hiciste en la arena del Sibajo, eso fue una muestra de cariño grande, 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 Miguel. Sí, de verdad que sí. Sí, eso viene de la mano de Luis Mata, Files Romeo, Moñubérez, y la productora agresiva a la madura del país, que se llama Edilenia Tactú. Edilenia Tactú, Dios mío. Ahora, yo te voy a decir la verdad, Miguel. Yo te veo... Yo te estoy viendo de cerca, bien ahí. Óyeme, tú eres un tipo privilegiado realmente, porque tú estás, mira, estás en talla. Señores, porque Miguel, usted te hace una guinea con arroz habitual y aguacate. De ahí a ahí, te hace un... No, ya yo dejé eso, Jochi. ¿Ya noten eso? Sí, en el micro, anda para cuando yo salga de aquí. Anda para el cara, o sea... Yo no puedo dejar eso, Jochi. Tú no puedes comer live, por ejemplo, que tú dices, que voy a cenar una ensaladita capresa. ¿Qué es eso? Oye, Miguel, oye, es... Es un helado. No, no, una ensalada capresa. Jochi y yogur. Oye, oye, por ejemplo, un yogur, un yogur griego en la mañana. Queso crema. Es un lasante. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oye, pero sabe lo bueno que es, mira, por ejemplo, al mediodía, para llevar una dieta balanceada, una pechuga de pollo con una ensalada César. ¿Pechuga de qué? De pollo con una ensaladita César. Esa es una buena comida nutritiva, balanceada. Si las mujeres supieran, ellas ponen una canción de Ana Gabriel los sábados y agarran una pechuga de pollo y limpian bacanísimo con eso, porque es una esponja. Oye, eso nada más, eso chupa demasiado. Ja, ja, ja. Eso no sirve para más nada. Por ejemplo, mira, una quinoita. Seré yo pollo. ¿Cómo que quinoa? ¿Qué tú quieres? Mira, por ejemplo, ahora se está comiendo mucho coliflor, hasta pizzas de coliflor. ¿Pizzas de coliflor? Sí. Pues, hay que estar muy mal de la cabeza. Ensalada, yogur y granola. Y eso existe. ¿Y ustedes los ricos comen eso? Ellos son ricos. Ah, ellos. Ay, Dios mío. Por ejemplo, por ejemplo, a ti, por ejemplo, a ti. Dame un menú tuyo, por ejemplo. Supongamos que yo me vaya aquí contigo para allá, para San Francisco Macorís. ¿Qué tú me brindas? Lo primero es que saliendo de aquí, a mano derecha, hay un viaje de batata. Ajá, ajá, ajá. Sí, porque si tú llevas un coro, a ti yo no... Oye el truco, oye el truco, Jorge. Ajá. Si tú vas para mi casa, tú me dices con cuántas personas tú vas. Ajá. Y entonces yo te doy los trucos a ti. Ajá. Que tú te paras y le compras dos batatas de esas a los muchachos. Ok, batatas a los muchachos. Sí. Un chisma para adelante, en una bomba que hay ahí a mano derecha, tú le compras un cartón de leche. Ajá. Ajá. Entonces, tú sigues. Cuando esos muchachos lleguen allá, que encuentran lo que yo te voy a guardar a ti, a ti te va a rendir, ese tigre. Ya tengo algo. Pero no hay una vaina que llene más que la batata con leche, oíste. Entonces, entonces cuando tú vayas... ¿Por qué la batata va a germore? ¿Qué es lo que da? Germore, que uno va a ir a lo todo. Mira, y entonces, Miguel. Entonces, tú llegas a mi casa y cuando tú llegas a mi casa, yo sé, por ejemplo, si eres tú, yo sé que tú eres un tipo light. No, pero es una comida de la tuya, de la tuya. No, 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 yo sé que eres un tipo light y yo te voy a hacer una comida más light para mí. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Uno chicharrón con frito, frito en aceite de manteca. ¿Cómo? ¡Wow! Y ahora los médicos dicen que hay que comer cerdo, porque eso tiene proteína, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Por eso es que mi ex no me olvida. ¿Por qué? Por lo que dijeron los médicos. Dios mío, mira, y por ejemplo, Miguel, ¿y tú cocinando tú, en qué tú eres bueno, tú cocinando tú? Yo, yo soy bueno en todo, Jochi. ¿Verdad? Sí, sí, yo sé. un chivo? ¿Un chivo guisado? El chivo gira de mucho. No, no, por ejemplo. Y si es macho y el viejo gira de más. Es verdad, macho y el viejo, pues entonces. ¿Por qué, Jochi? No, yo sé, yo sé. No, no, yo sé, yo sé, yo sé. Por ejemplo, tú eres bueno en cocido, cocido, patica. Sí, sí, yo como todo eso. Mira, el otro día probé una cosa, tenía muchos años que no la probaba. ¿El qué? Tripa de pollo. ¿Tripa de puercos? De pollo. Ah, tripa de pollo. Sí, sí. ¿Cómo? A papa. Frita, frita. Tripa de pollo. Sí, un pipián. Pipián, pipián. ¿Cómo que asco? No, mira, son buenas. ¿Y tú sabes lo que son buenas? La patica de pollo son buenas. Sí, la patica de pollo. Sí, Aniel, tiene colágeno. La patica. Aniel, si tú aprueba mi tripa de pollo. No, oye, te juro. Se la tiró. Vérez. Oye, Oye, Jochi, perdón, Aniel, mira, eso yo lo probé en España y me gustó primera vez y después aquí volví. ¿Y usted ha probado callos a la madrileña ya que usted estaba en España? Callos a la madrileña. ¿Por qué tú estabas en España? ¿Tú sabes lo que cayó a la madrileña? Aplatánalo. Mondongo. Otros nombres. Si tú vas a España, si tú estabas en España y te ponen un menú, callos a la madrileña. Te van a traer un mondongo normal. Así que no te compliques la vida. Ah, por eso fue como que me dijo el panamio ahorita, Nacho, de que aquí también hay un restaurante que engañan a uno. Un restaurante que engañan a uno. Sí. ¿Cómo que se llama el restaurante, Nacho? Pero, criadillas. No, no, restaurante, Déjamelo ajar, déjamelo ajar. No voy a mencionar eso. No, es un concón con un huevo crudo. Ay, sí. Chaján. ya, ya. Ay, mira los ricos, mira los blanquitos. No, pero eso es comida así. Criadillas. Pero vean acá, y ese no es Carlos Durán. ¿Eh? Ese no es Carlos Durán. No, ese no es Carlos Durán, no. ¡Ah! Es verdad, Carlito, va a ir de mañana. Un abrazo para Carlos Durán. Dígame, ese es tuyo. Dios mío. Bueno, pues ya lo saben. Vamos a ver. Cuando tú quieras, mi amor, yo estoy asustado. Yo estoy asustado, Edilenia cogiendo protagonismo, señores. ¿Cuánto se ha visto hoy? Señores, esto cambió. Hey, cuidado. Hay algo mismo ahí, parece. Aquí, aquí. Oh, Aló. Espera, esperad, que me están llamando. Espera, que me están llamando. Dale, dale. Oh, es bien. Eso sí, le estás haciendo. Oye, para que la gente vea, me tienen loco, hace raza. Y yo creo que me están llamando. Ese es Albert, que está llamando. No, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Albert! ¡Vamos a la llamada! ¡Ja, ja, 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 ja! Muchas gracias. ¡Albert, vamos a hablar! Muchas gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, como yo estaba hablando con Monjuere, entonces, ustedes los ricos son complicados para uno agradarlo con algo. Entonces, Mon me dijo a mí, lleva una cuestión contemporánea con Hochi, que yo sé que él... ¡Ay! Habló mentira. Pero no es por su edad, sino es por... porque a él le gustan las cosas antiguas. Y entonces, te traímos este... este toscadisco. ¡Wow! ¡Wow! Pero déjame decirte que... Monjuere no te salió, porque eso a mí me gusta. Tú sabes que sí. ¡Ey! ¡Eso se está usando ahora! ¡Es real! ¿Cómo la vaina? Oye, Teddy, porque mira, eso antes era long plane, ahora es vinilo. ¡Oh, sí, claro! Eso es vinilo, eso no es ego. Esos muchachos no saben lo que es eso. Ellos no saben lo que es eso. No, pero Miguel... Ni yo tampoco. Gracias, mi hermano, pero mire, es un tremendo regalo, ¿eh? Sí. Bueno, ya... Y cuando tú estés escuchando una canción del trío de los Pancho, de los Matamoros, entonces... ¡Ja, ja, ja! te traje un regalito aquí, ven. Ok, un vinito. Y otro regalito aquí. Ok, bien. No lo voy a abrir, no lo voy a abrir, para que no estén acechando, ¿eh? ¿Eh? ¡Ábralo! 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 Bueno, pues ya los... ¡No, no! Después me empiezan los tigres, llamar, oye, voy a ver, no es eso. No, 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 no. Aguarden ahí. ¿Te están llamando? Dale, dale, que me están llamando. ¿Alguien es? No tenemos línea, Edileña, pon una llamada o algo. ¿Eh? Ahora no tenemos. ¡Wow! Yo quería como que alguien llamara y saludara a... Bueno, pues entonces... vamos a ver, en breve estará en concierto. No diga que... ¡Vamos! ¡Vamos! Prepárense, este es un concierto. Bueno, miren la banda, está ahí. Es un concierto en vivo que tiene Don Miguelo para todos los seguidores que él tiene y todos los televidentes de este programa divertido. Don Miguelo, primera televisión después de cuántos años? De seis años. ¡19 años! ¡Uepa, Dios mío! ¡Es divertido! ¡Eso!